Es un gozo estar aquí, hemos estado estos 10 días fuera en el Brasil y Dios se ha glorificado de manera poderosa en Brasil. Hemos tenido una escuela para apóstoles brasileños, una escuela para profetas brasileños y hemos tenido un congreso nacional que se llama Transformaciones. Tres congresos en uno, en un viaje, y de paso aquí unas horas para no perder la costumbre. Este sería mi mensaje número 15, desde que salí de la casa el lunes pasado. Seis aviones, siete, como unos mil kilómetros. Y anoche no dormí, pues las cosas que hicimos anoche acabaron a las 12 y el avión había que tomarlo a las 6 de la mañana, había que estar al aeropuerto como a las 3 y media. Por lo tanto, mejor me puse a lavar al Señor, me bañé a las 2 y a las 3 me fui al aeropuerto. Y hoy parece que algo bueno hay en Perú porque no pude dormir. Solo estuve en el cuarto, orando un poco y Dios es bueno con nosotros. Me parece que ya no es, una vez que el día arranca ya no hay mucho que dormir, ya será hasta la noche. Tengo la tentación de hablarles de algo, problemas que si empiezo no termino. Escribí un libro en Brasil, en estos 6 días que estuve allí, un libro que se llama La Escuela del Profeta. Y había estado en México en otra gira por 12 ciudades 15 días atrás. Dios me bendijo tanto que escribí otro libro en esos otros 6 días. Se llama Activando lo Profético en la Iglesia. Y parece que esta tarde y esta noche el Señor quiere desatarle la unción de escritores a algunos de ustedes. ¿Cuánto le gustaría escribir para el reino de Dios? Dios es sorprendente, hermanos. Y yo quiero ayudarles un poco hoy, por lo menos ahora en la tarde, es como un taller, más corto. Así que quiero que vaya al libro de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 13 y versículo 14. Este es un pasaje que cada vez que hablo de él, digo algo distinto. Parece que cada vez que uno abre la escritura, como que Dios tiene en cada verso una fuente inagotable. Quiero hacer una pregunta antes de entrar al texto. ¿Cuánto de ustedes, a cuánto de ustedes Dios les ha hablado algo? Pero espéreme un poquito, un momento. ¿A cuánto Dios les ha hablado algo que todavía no han visto que se cumpla? Tal vez han visto algo que parcialmente se va cumpliendo, pero ¿habrá algo que Dios le haya hablado a su vida y que usted todavía no haya visto cumplir? ¿A cuánto les ha pasado eso? Bueno, después de esta tarde algo se va a activar en su vida. Y usted va a empezar a ver a Dios cumplir las cosas que le prometió en el tiempo más corto que usted jamás soñó. Porque algo se va a activar esta tarde en usted. Yo voy a ser muy breve, pero voy a dejarle algo en su corazón. Segunda de Reyes 13, 14, dice la Biblia. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo, Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Ahora dice el último de los versos. Y murió Azael, rey de Siria, y reinó en su lugar Benadad, su hijo. Verso 24, 25. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Benadad, hijo de Azael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. No voy a darle una predicación esta tarde. No vine a este congreso como maestro. Vine como profeta. Y eso hace las cosas distintas. Eso hace que no vas a salir como entraste. No vas a salir con la misma percepción que traías, aunque fuera buena, saldrás de aquí con una percepción buenísima. Porque la unción que está fluyendo en mi vida va a estar sobre ti en unos momentos. Alabado sea Dios. Y te van a tocar de tal manera que vas a ver activar en tu vida cosas que están adormecidas. Y que Dios está esperando que se despierten porque son las herramientas que Dios ha puesto dentro de ti. Para que derrotes a tu enemigo y obtengas todas las victorias que Dios dijo que tú vas a obtener. Amén. En los últimos cinco años, incluyendo las pocas visitas que hice al Perú, Dios me ha permitido estar en unas poco más de 120 ciudades distintas cada año. En los últimos cinco años, Dios me ha permitido ver lo que pasa en aproximadamente unas 550 ciudades distintas. Cada noche una ciudad. Cada semana cuatro, cinco, seis. Cada mes por lo menos 15, 20 ciudades de diferentes naciones te da una percepción de lo que Dios está haciendo. Y estoy totalmente seguro que algo está sucediendo en el mundo. Dios está activando dentro de la iglesia el poder profético. Hay algo que está sucediendo en nosotros. Hay algo que está sucediendo en los niños de las iglesias, en la juventud de las iglesias. Algo está viniendo, es una activación de lo profético. Dios está activando lo profético en la gente de una manera maravillosa. Maravillosa, alabado sea Dios. Porque hay una promesa, diga hay una promesa. Diga hay una promesa de activación profética. Dígaselo a quien está a su lado. Hay una promesa de activación profética. Diga esto no es un movimiento nuevo. Esto no lo inventó nadie. Esta es una promesa de activación profética. Para los últimos días donde él dijo a través del profeta Joel. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Y vuestros jóvenes y vuestras doncellas profetizarán. Tendrán visiones. Vuestros ancianos tendrán sueños. Eso se llama activación profética. Nadie va a detenerlo. Ningún hombre puede detenerlo ya. Dios prometió que en los últimos días. Como una evidencia de su derramamiento poderoso del espíritu. Él activaría en gente joven. Aleluya. La capacidad de ver. La capacidad de soñar. Y la capacidad de profetizar. Por lo tanto tenemos que profetizar en esta tarde. Que hay una activación profética ocurriendo en el cuerpo de Jesucristo. Y que los ministros apostólicos y proféticos. Tenemos que abrirnos. Porque hay aleluya una fuerza que está empujando a la juventud. Que se llama el Espíritu Santo. Porque ellos son la generación profética. Que va a marcar las naciones. Que va a tomar aleluya las naciones de la tierra. Y va a dejar una huella. Como ninguna otra generación dejó jamás. Activación profética. Y casi en la mayoría de viajes. Entonces no voy tanto a predicar como a activar a la gente en lo profético. Y este pasaje dice. Que había un rey. Que estaba bajo una presión impresionante. Necesitaba ayuda. Sus enemigos constantemente estaban encima. Pero el rey entendió algo. Había un hombre al cual Dios había formado durante toda su vida. Para hacerlo un carro de Israel. Y un padre mío. Diga el que está a su lado. Padre mío. Diga. Dios tiene un propósito. Cuando toma un profeta. Diga. Toda la vida Dios trabaja para hacer dos cosas. Diga para hacer de ese hombre un padre generacional. Y la fuerza conductora de una nación. Ahora levante sus manos si no lo entendió. Porque lo va a entender. Diga Dios trabaja en el corazón de un hombre. Para formar en él un padre generacional. El propósito de Dios con su vida. El propósito de Dios con la mía. Aleluya. Es formar un padre generacional. Lo que yo le estoy diciendo. Es que Dios no le promete a usted. Que será fácil. Dios no le promete. Alabado sea Dios. Que desde que usted recibe la cobertura apostólica. Usted va a ir de bendición en bendición. De bendición en bendición. Usted va a caminar en la bendición. Pero según el diseño de Dios. Porque Dios va a usar exactamente todo lo que esté a la mano. Para tomarte a ti. Una vez que entras al camino apostólico. Una vez que entras al camino profético. Y el destino de tu ministerio. Es hacer de ti un padre generacional. A través del cual Dios puede administrar en tu madurez. A una generación que no ha doblado las rodillas delante de Baal. Pero que tiene que ser levantada a través de un ministerio de paternidad. Y Dios trabaja contigo para formar dentro de ti. Un carro conductor. Una fuerza direccional. Un motor profético. Que el pueblo de Dios pueda tener la confianza. En que las palabras que tú estás hablando. Vienen directamente de arriba del cielo. Y que Dios está dirigiendo el destino de una nación. Aleluya. A través de la boca de sus profetas. Levante las manos. Diga. Esto no lo estamos viendo todavía. Diga. Pero va a venir. Diga. Dios va a levantar gente. En nuestras naciones. Cuyas palabras serán confiables. Cuya profecía será confiable. Será exacta. No caerá tierra. No se perderá. Alabado sea Dios. Son fuerzas conductoras. Y este rey. Sabía. Que Eliseo había sido madurado. Para ser la fuerza conductora de la nación. El padre. El padre ministerial de una nación completa. No sé si Dios le va a dar a usted algo bueno ahora. O lo va a poner en aprietos. Pero muchos de ustedes no han encontrado su destino profético. Porque no tienen un padre ministerial. Tienen una denominación pero no saben quién es su padre. No lo sabrían reconocer. Y tengo una mala noticia para el diablo. Dios está levantando a los padres ministeriales de las naciones. Para que la gente en la cual está depositado el potencial. Que va a conducir la nación a la victoria. Aleluya. Sea activada. Sea desatada. Alabado sea Dios. Y derrote a Satanás como nunca antes en la historia de la iglesia. Tengo noticias para usted. La herencia no se recibe a través de las denominaciones. La herencia en el ministerio no se recibe a través del ministerio más famoso. El ministerio más famoso lo que te puede poner en la mano para que recibas una inyección de electricidad. Y despierta de tu adormecimiento. Pero la herencia en el ministerio. El manto y la doble porción de la herencia de Dios. Sobre nuestras vidas. Solo viene a través de los padres en el ministerio. Y es importante que usted encuentre el suyo. Que usted encuentre el suyo. Alabado sea Dios. Yo tengo el mío. Bendito sea el nombre de Dios. Soy bienaventurado. Amén. Y este rey entendió que había un padre en la nación y fue a él. No es una predicación. Solo quiero activarte algo en esta tarde. Pero este rey estaba acechado. Este rey estaba a punto de perder. Estaba a punto de ver su reino en la debacle. Estaba a punto de ver destruir todo lo que había levantado. Era un hombre casi derrotado. De ánimo era derrotado. No tenía una forma de salir. No tenía un camino a través del cual salir de la opresión. Salir de la aparente derrota o aplastante derrota en la cual entraría. Excepto una forma. Él tenía que reconocer dónde estaba la unción. Que le podría llevar a la victoria. Levante su mano y diga yo necesito reconocer. Dónde están los hombres de la unción. Dónde están las mujeres de la unción. Porque es a través de esta vía. Alabado sea Dios. Que Dios me va a dar la victoria. Mueva sus manos al cielo. Porque esta noche, esta tarde es muy simple. Pero usted va a salir de aquí con una verdad muy profunda en su espíritu. Y este rey vino a él sabiendo que en Eliseo estaba la capacidad para resolver. Y Eliseo le dijo consiguete un arco y unas flechas. Diga conmigo el arco y la flecha son la respuesta de Dios para los momentos de crisis. Dígalo fuertemente. Diga el arco y la flecha son la respuesta de Dios para los momentos de crisis. Si puedes grítalo. El arco y la flecha son las respuestas de Dios para los momentos de crisis. De los grandes ministerios, de los reyes, de los príncipes. Entonces el arco y la flecha son la respuesta de Dios. Ahora levante la mano derecha y diga cuando tengo arco y flecha. No hay enemigo que me pueda derrotar. Diga cuando tengo arco y flecha. No hay diablo que me pueda derrotar. Cuando tengo arco y flecha. Alabado sea Dios. Me pueden haber rodeado mil. Pero yo tengo arco y flecha. Tengo la respuesta de Dios en mis manos para derrotar al enemigo. Ahora mueva su mano. Diga arco y flecha. Son la saeta de salvación de Jehová. Y este profeta le dijo al rey. Tome el arco y toma la flecha. Y tensala. Y cuando el rey puso la mano en la flecha. Y en el arco. Eliseo se le acercó. Y le puso la mano. A la mano del rey. Y luego le dijo abre la ventana. Y cuando el rey tiró la saeta. Eliseo profetizó y dijo. Saeta. La palabra de salvación contra Siria. Es esta. ¿Por qué? Y le declara el plan de Dios. Porque derrotarás. Porque herirás a los sirios en Afec. Hasta consumirlos. Ahora diga conmigo. El plan de Dios es que yo pueda consumir a mis enemigos. Es que yo pueda acabar a mis enemigos. Una vez más diga. El plan de Dios es que yo pueda derrotar a mis enemigos. Yo pueda aplastar a mis enemigos. Yo pueda consumir a mis enemigos. Yo te estoy profetizando. Que Dios no planeó para ti ninguna derrota. Dios no planeó para ti aquí en el Perú. Ni donde vengas. Ninguna derrota. El plan de Dios. Es que tú puedas herir a tu enemigo. Y aplastarlo. Hasta que sea consumido. Pero hay algo que es lo que va. A destruir a tu enemigo. Y esa es la saeta de salvación del Dios viviente. Si tú tienes la saeta de salvación en la mano. Tú tienes la cabeza de tus enemigos. Levanta esas manos al cielo. Diga si tengo la saeta en la mano. Tengo la cabeza de mis enemigos. Mueva la mano otra vez. Diga si yo tengo la saeta en la mano. Yo tengo la cabeza de mis enemigos. Ahora Eliseo estaba trabajando el corazón del Rey. Eliseo estaba tratando que el Rey entendiese una profunda verdad. Es que lo que le había sido entregado a ese Rey. No era cualquier cosa. No era cualquier flecha. No era cualquier saeta. Lo que el Rey tenía en la mano. Era la saeta de salvación. Salvación del Dios viviente contra sus enemigos más poderosos. Ahora levante la mano y diga. Lo que Dios me entrega. No es cualquier saeta. No es cualquier flecha. Lo que Dios me está entregando. Es el arma con la cual yo voy a derrotar a mis enemigos. Alabado sea Dios. Hasta consumirlos. Ahora mueva las manos al cielo. Diga Señor. Señor yo te alabo porque sé que tengo la saeta en la mano. Sé que tengo el arma para derrotar a mis enemigos. Y una vez que el acto profético fue efectuado. La saeta salió por la ventana. Y Eliseo gritó saeta de salvación es esta. Entonces Eliseo se volvió al Rey y le dijo. Toma las saetas y golpea a la tierra. Eliseo pensaba que el Rey había entendido. Que el poder que Dios le había revelado al Rey. Que había en la saeta. Sería suficiente para que el hombre ejercitara. El golpear tan continuamente. Hasta que él sintiera la convicción. De que había derrotado a sus enemigos. Y cuando golpeó tres veces se detuvo. El profeta se enojó y le dijo. Si hubieras golpeado cinco o seis veces. Así hubieras derrotado a tu enemigo. Hasta consumirlo. Pero por cuanto solamente tres veces lo hiciste. Tres veces derrotarás a tu enemigo. Y el final del capítulo o de la porción leída. Dice que este hombre derrotó solamente tres veces. Según la palabra que se le habló. Hasta aquí lo que puedo decirte. Ahora es la parte que quiero enseñarte. Alguien me preguntó. De una manera muy poco respetuosa. A través del correo electrónico hace unas semanas atrás. Ni siquiera sé de dónde es. Cuidado si no está aquí. Me ahorra enviar la respuesta. La pregunta era. ¿Me puede usted dar los versículos, la base bíblica. Para hacer uso del aceite en la guerra espiritual. Y derramarla en algunas ciudades y montañas. Y luego entonces toma una o dos páginas. Para darme un estudio completo. De lo que es el aceite. Para qué es el aceite. El aceite de la unción. Cómo se hacía. Para qué lo usaban. Y todos los versos que esta persona podía. Como si fuéramos ignorantes del asunto. Yo me puse a pensar. Cómo hago yo para explicarle a estas personas. El atraso espiritual que tienen. Cómo hago yo para hablarle a la gente. Que hay cosas que no tienen que ver. Con lo que tú sabes de la teología. Sino de lo que tú conoces. En la experiencia. Vivida con tu Dios. Es un asunto que no te lo puede dar. Cuánto tú sabes de la Biblia. Es un asunto que solamente te lo puede dar. Cuánto tú conoces en la intimidad. Al Dios de la Biblia. Alabados el nombre de Dios. Hay cosas que es muy difícil de explicar. Hay gente a la cual usted le puede dar. Un púlpito. Y te pueden enseñar tres horas. Hasta que te queda la boca abierta. Al escucharlos. De las palabras en griego. En hebreo. De los nombres de Dios. Te hablarán de Jehová. Shalom. Jehová. Y te dirán cada cosa. De los nombres de Dios. Te hablarán de la teología. De conceptos teológicos. Extraordinarios. Pero son gentes. Que te niegan. El hablar en otras lenguas. Te niegan sobre la llenura del Espíritu Santo. Te hablan del Jehová. Rafa. El Jehová sanador. Pero no creen que Dios puede sanar hoy. Te hablan del Dios que envió a su hijo al mundo. El Dios misionero. El Dios apostólico. Pero te niegan la existencia de apóstoles. Y del poder apostólico. Hoy en la iglesia. Te pueden hablar de teología. Te pueden hablar de cosas. Conceptos. Palabras. Pero este asunto no es. No es cuanto tú sabes de la Biblia. Sino cuanto tú conoces al Dios de la Biblia. En forma experimental. En forma personal. Cuanto tú lo puedes conocer a Él. De tú a tú. ¿Por qué de tú a tú? Y aquí va la explicación corta. Es porque esta Biblia. Fue escrita en dos idiomas. Uno que es el idioma hebreo. Y una de las palabras. Que usa el hebreo. Que se traduce por palabra. En el antiguo testamento. Es la palabra dabar. Diga dabar. Y esa palabra dabar. Que traducimos como palabra. Cuando la vemos o la leemos. Nos parece que es simplemente una frase. Compuesta por letras. Pero en el concepto hebreo. La palabra dabar. Se aplicaba. A una palabra que saliendo de la boca de Dios. Llevaba adentro. El poder suficiente. La energía creativa suficiente. Para producir. Una serie de acontecimientos. Que no existían en el tiempo. Ni en el espacio. Pero esa palabra suelta por la boca de Dios. Traía el potencial energético creativo. Para que a lo largo de la historia. De los tiempos. Pudiese ir creando acontecimientos. Al punto. De llevar todas las cosas. Hasta donde Dios dijo. Que iban a estar. Y para que sucediese. Lo que Dios dijo. Que iba a suceder. Por eso dice. Que cuando Dios dijo. Sea el sol. La palabra que Dios habló. Creó el sol. Sean las estrellas. La palabra tenía el poder. Para crear las estrellas. Sean las. Los animales. Fueron los animales. Un poder creativo. Y ese poder creativo. De la palabra hablada por Dios. Es para. Es lo que. Para el judío. Era profecía. Diga profecía. Por lo tanto. El profeta. No era juzgado. Por las palabras. Que hablaba. Si no. Por cuanto. Poder. Divino. Había en las palabras. Que hablaba. Al punto. De que lo que hablaba. Cuando lo hablaba. Producía acontecimientos. Para que lo que Dios dijo. A través de su boca. Se fuera. A realizar. Delante de los ojos. De la gente. Los profetas. Eran juzgados. No por las palabras. Sino por los resultados. De las palabras. Si un hombre hablaba. Y no sucedía. El tal. Era tomado. Por profeta. Y el tal. Era muerto. Tenía que haber. Una certeza. Tenía que haber. Una relación. Tan profunda. Con Dios. Y conocer a Dios. De tal manera. Que cuando usted hablaba. Así dijo el Señor. Usted. Debía saber. Que si no acertaba. Que si usted no daba en el blanco. Le costaba la cabeza. Si hoy aplicásemos la misma ley. Tendríamos que estar matando por docenas. A un montón de hermanitos. Irresponsables de las iglesias. Que dicen. Así me dijo el Señor. Y nunca Dios les habló nada. Levante la mano. Diga. Gloria a Dios. Diga. Mueva su mano. Diga. Gloria a Dios. Diga. Dependían de una relación. Dependían de una relación con Dios. Para recibir la palabra. Pero en el Nuevo Testamento. Cuando se traduce por palabra. Hay dos palabras en el griego. Que cuando alguien tradujo la. El Nuevo Testamento. Escribió en español. Palabra. Pero no era la misma palabra. Una de ellas es la palabra. Logos. Y la otra es la palabra. Rema. Cuando el que traducía. Leyó logos. Y leyó rema. En español. Puso palabra. Y usted no sabe. De que se está tratando. De cual palabra. Y la palabra. Logos. Que se traduce por palabra. Aparece en Juan 1. 1. Donde dice. Y en el principio. Era la palabra. En el principio. Era el logos. En el principio. Era el verbo. La palabra. Accionada. La palabra. De Dios. Revelada. La diferencia. Con el logos. Y el rema. Es que la palabra. Logos. Es la palabra. Revelada. Para mostrar. Al hombre. El plan. Redentivo. De Dios. La palabra. Logos. Es para mostrar. El diseño. El plan divino. Y es la palabra. Y es la palabra. Que Dios reveló. Y que Dios inspiró. En los santos profetas. Desde la antigüedad. Es la palabra. Profética. Más segura. Que fue revelada. Para ser escrita. Para ser estudiada. Para ser memorizada. Para ser estudiada. Para ser conocida. Es el logo. De Dios. Cuando tú la lees. Algo tiene. Esta palabra. Tiene algo. Te transforma. Te educa. Te cambia. Te sana. Te bendice. Pero es el logos. Lo que le dijeron a Pedro. Se lo dijeron a Pedro. No a ti. Lo que le dijeron a Juan. Se lo dijeron a Juan. No a mí. Y yo puedo leerla. Y decir. Porque se lo dijeron a Juan. Entonces me lo aplico a mí. Puede ser que te sirva. Pero puede ser que no. Porque Dios no está comprometido. Con que lo que le reveló a Pedro. Tú te lo apliques a ti mismo. Por ejemplo. Pablo dijo. Al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Y nosotros decimos. Como se lo dijo al carcelero. También mi familia va a ser salva. Puede ser que sí. Pero no por lo que tú estás pensando. No es porque se lo dijo. Si no. Porque Pablo cuando se lo dijo. Pablo entendía. Que él estaba hablando la palabra de Dios. Porque Pablo sabía. Que el Dios de los cielos. Es el mismo Dios de Abraham. De Isaac y de Jacob. Es un Dios que salva a generaciones. Es un Dios multigeneracional. Y cuando salva a un hombre. Pablo sabía que automáticamente. Toda su familia. Estaba sujeta a salvación. Por causa de conocer al Dios. Multigeneracional. Pero en un lugar. Del pacífico. Allá por el Asia. En algún momento. El río había crecido. Y la gente tenía que pasar al culto. Y como Dios estaba haciendo milagro. Dijeron bueno. No nos queda más que pasar por las aguas. Se llevaron niños, adultos. Una multitud. Y dijeron. Por cuanto Pedro pudo caminar. Sobre las aguas. Nosotros también caminaremos. En el nombre del Señor. Él no hace excepción de personas. El problema fue que a Pedro. Se le apareció el Señor. Y a Pedro el Señor le dijo que caminara. Pero a ellos no. Por lo tanto. Esto era. El logos escrito. La palabra escrita. Pero cuando se metieron a las aguas. El río no tuvo misericordia. Y mató a niños. Y mató a jóvenes. Y mató a adultos. Y no podemos culpar a Dios. Este logos es invariable. No le puedes quitar. No le puedes poner. No le puedes añadir. Fue inspirado para ser escrito. Para ser estudiado. Y cuando algo te viene. Un sueño. Una visión. Tú no puedes ignorar esta palabra. Si no encaja en la palabra. Si no encaja en el logos de Dios. Tú tienes que rechazar el sueño. Tú tienes que rechazar la profecía. Si va en contra del logos. La palabra revelada. Lo tienes que rechazar. Pero la palabra rema. Diga rema. Significa palabra. Pero hay una diferencia con el rema. La palabra es que el rema. Es la palabra de Dios. Revelada por Dios. Para un momento particular. Para una situación particular. Y para una persona particular. El rema de Dios tiene fecha. Tiene nombre y apellido. Y tiene situación particular. Levante la mano. Diga gloria a Dios. Entonces cuando Dios te habla un rema. Te está hablando a ti. Te está diciendo. Es para mañana. Es para pasado mañana. Es para esta situación particular. Es para ti. Dios te lo está hablando a ti. Es una sustancia de Dios. Es palabra revelada. Déjame ver como te ayudo un momento. Porque esto tiene que explotar dentro de 15 minutos. Los hombres antiguos de la fe. Hebreos 11. Abraham, Moisés. Y todos ellos. En su gran mayoría. No tuvieron nunca. El logos en la mano. Ellos no tuvieron concordancias. Ni Biblias. A color. No tenían nada. Moisés. Se movió por la palabra revelada. Para él. Para su tiempo. Para su situación particular. Y para su generación. Sin poder leer la Biblia. Él se movió. Como mirando al invisible. Abraham. Salió buscando una ciudad. Cuyo arquitecto. Y fundador. Y constructor. Es Dios. Pero él no tenía. Ni siquiera los salmos. Para leer. Ellos no. Dependían del logos. Ellos dependían del rema. De la palabra. De la palabra que Dios revelaba. Para el momento. Era una actividad constante. Dios hablando a sus vidas. Por eso Elías. Dijo. Aleluya. Cuando iba a soltar las palabras. Para traer la sequía. Vive Jehová el Señor. En cuya presencia estoy. La única garantía. Aleluya. De que tú tengas el rema vivo. En tu vida. Es que tú aprendas a conocer. Cuál es el allí de Dios. El allí de Dios. No es un lugar. No es una montaña. No es una iglesia. No es un templo. El allí de Dios. Es una constante. Es una permanente habitación. Del adorador. En la presencia divina. Alabado sea Dios. Y cuando tú aprendes a caminar. Diariamente. En el allí de Dios. Tú siempre tendrás una palabra. Y Dios va a respaldar tus palabras. Aleluya. Tendrás rema. Y estarás respaldada. Por el logos de la palabra. Diga rema. Es la palabra vivificada. Por el espíritu. No es cierto. Que a veces tú estás leyendo. El logos. Lo estás leyendo. De un pronto a otro. Pareciera que te enfocaron. El pedazo de palabra. Y algo se te metió por dentro. Y pensaste que era tuyo. Alabado sea Dios. Es que el logos. Cuando el espíritu santo lo activó. Se te volvió en el rema. Lo que Dios le dijo a David. Ahora te lo está diciendo a ti. Lo que le dijo. Aleluya. A Sansón. Para derrotar a los filisteos. Te lo está diciendo a ti. Para derrotar a tus enemigos. En la ciudad donde tú estás. Dios está activando el logos. Para hacerlo rema en tu vida. Te está envolviendo la palabra. Déjeme decírselo de esta forma. Cuando Dios te trae un rema. Entonces te está trayendo la sustancia. Es la palabra revelada. Y esa palabra revelada. Cuando se te mete. En los tuétanos de los huesos. Entonces te produce. Una convicción. Para ver lo que no se ve. Para llamar a las cosas que no existen. Como si existieran. Para declarar las cosas distintas. A como las ve el ojo humano. Para poder hablar diferente. Enfrente de las circunstancias. Más difíciles. Y esa sustancia. Que te produce una convicción. Es lo que la Biblia llama. Fe. Alguien dijo. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es verdad. Está en la Biblia. Pero equivocamos el camino. Sentamos a los hermanos. Traemos un hombre que fue sanado. De bronquitis asmática. Él testifica. Y nosotros ignorantemente decimos. La fe viene por el oír. La palabra de Dios. Esa no es la palabra de Dios. Él está testificando. Lo que Dios hizo. Y eso te puede estimular. Eso te puede animar. Pero no produce. La fe de la que yo estoy hablando. La fe de la que yo estoy hablando. Es cuando el Dios del cielo. Tiene misericordia de ti. Y te suelta. Un fragmento de su conocimiento. Se te mete desde la cabeza a los pies. Y el diablo a partir de ahí. Sabe que tú sabes. Que sabes. Que sabes. Que Dios habló contigo. Y el diablo sabe. Que tiene problemas contigo. Porque tú aprendiste a oír la voz de Dios. Estos hombres de Hebreos 11. No tenían nada más. Que sustancia. No tenían más que órdenes. No tenían más que palabras del cielo. No tenían nada más. Que comandos divinos. Y cuando ellos obedecían la palabra revelada. El rema de Dios. El reino del cielo. Se movía. A favor de ellos. Para derrotar a todo lo que hubiese que derrotar. Queridos pastores. Déjeme decirle. Que hemos pasado los decenios. Hemos pasado las centurias. Hemos pasado los siglos. Oyendo predicadores. Que solo tienen sermones. Pero no tienen remas. Y los sermones. Le llegan a la cabeza. Educan a la gente. Pero el rema. Le produce la convicción. Para vencer. Al que no habían podido vencer. Estamos necesitando gente. Del lugar santísimo. Gente de rema. Gente que te pueda decir. Así dice Jehová el Señor. Y te ponga la mano. En la mano tuya. Y cuando tires la saeta. Esa palabra se convierta. En la salvación de Dios. Para ti. Dice el escritor. La fe viene por el oír. El oír los testimonios de hermanitos sanados. No, el original griego dice. La fe viene por el oír. El rema de Dios. Levante sus manos. Y diga gloria a Dios. Colosenses 3.16 dice. More la palabra de Cristo. En vuestros corazones. En abundancia. Y nosotros creemos que es. Memorizar esta Biblia bastante. No es malo. Pero Pablo lo que dijo es. More en vuestros corazones. El rema. De Cristo. Ahora porque estoy diciendo esto. No hubo un solo hombre. De la Biblia. Que fuera derrotado. Por su enemigo. Cuando él caminó. En la palabra. Revelada de Dios. No sé si le estoy llegando a ustedes. Pero ya le voy a llegar. Es más simple de lo que piensa. Lo que yo le quiero decir es esto. Yo no soy un ministro exitoso. O no soy más exitoso que otros. Solamente desde que fui enseñado. La única cosa que me ha preocupado hacer. Es lo que Dios me encomendó. Y no me puse a hacer lo que otros inventaron. No me puse a hacer a lo que otros les reveló Dios. No me puse a tratar de copiar modelos. De aquí y de allá. Yo solamente tomé el rema mío. Y me decidí a caminar con el rema que Dios me reveló. Es la única garantía. De tu éxito. Cuando tú tomas el rema. Esa es tu saeta. Hay mucha gente en el pueblo de Dios. Que está esperando. Que los profetas les traigan palabras. Hay mucha gente que está esperando. Ver qué sucede en los congresos. Hace mucho rato. Que Dios reveló en tu espíritu la palabra. Hace mucho tiempo que Dios te puso el rema. La revelación está dentro de ti. ¿Sabes qué es lo que quiero decirte en esta tarde? Que vine como profeta para poner la mano en la mano tuya. Y decirte que el rema que está dentro de ti. La palabra revelada que está dentro de ti. Es la saeta de salvación que tú tienes que usar. Y si tú comienzas a profetizar. Y comienzas a declarar otra vez. Lo que Dios te dijo que tú harías. Y lo confiesas. No una. No dos. No tres veces. Sino lo confiesas al punto. De que tengas convicción. De que tu enemigo ha sido derrotado. Lo que tú digas será hecho. No sé si lo entendiste bien. Te lo estoy diciendo. Muchos de ustedes Dios les habló. Dios les dio un sueño. Dios les dio una profecía. Tienen llamamiento de cosas grandes. Lo dijeron una, dos, tres veces. Era la saeta de salvación. Pero no siguieron adelante. No caminaron en la fe. No confesaron el rema de Dios. Y el diablo se tragó la palabra. Y ustedes creyeron que Dios no iba a cumplir la palabra. Pero en esta tarde yo estoy aquí para decirte. Que lo más simple que Dios te dijo. Que tú sabes que te dijo. Y que no has visto cumplir. Esa es tu saeta. Esa es tu arco. Esa es tu flecha. Hay muchas cosas. Que Dios me habló a mí hace más de 25 años. Y yo todavía no las he visto cumplir. Pero tengo la convicción de que las voy a ver. Y solo camino. Como aquel que va. Como mirando al invisible. Solo camino. Aleluya. Detrás de una ciudad. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sabiendo que a donde llego. No es la meta final. Porque Dios me dijo otra cosa. Sino que son metas intermedias. Muchos de ustedes están conformes. Con lo poco que Dios les dio. Porque se detuvieron en el camino. Y desecharon la palabra que Dios les habló. Muchos de ustedes son pastores. Para iglesias de miles de gente. Muchos de ustedes fueron llamados al campo profético. Y los apretó la situación económica. Y se metieron de pastores. Muchos de ustedes deberían estar sacudiendo naciones. Con cruzadas evangelísticas. En estadios y milagros. Pero los apretó la economía. Y se metieron a hacer. Lo que Dios no dijo que tenían que hacer. Por eso golpean y golpean. Y no hay victoria. Dios no está comprometido. En darte la victoria. Como una saeta que no es la tuya. Levante sus manos. Alguien dijo. Yo quisiera un ministerio como el suyo. Porque usted sí que ha tenido bendición. Yo le dije no. Yo lo que he sido es ser obediente. Y le digo. Y con tu desobediencia. Nunca llegarás a tener lo que tenemos. Levante sus manos. La saeta. La tienes en la mano. La visión que Dios te puso. Está en tus manos. Tú tienes el arco. Tú tienes la flecha. Y el diablo no es enemigo suficiente. Cuando un hombre tiene la fe. Cuando un hombre tiene la sustancia. Cuando un hombre tiene la saeta en la mano. Alabado sea Dios. Ningún enemigo lo puede derrotar. Ningún enemigo lo puede derrotar. Levante la mano. No sabe que a mí Dios me habló. Hace muchos años me dijo. Algún día estarás en la muralla china. Estarás orando por la china. Todavía no he ido. Pero sigo diciendo. Que estaré en la muralla china. Voy para la muralla china. Pero no me adelanto. No me anticipo. No apuro yo las cosas. Dile que está a tu lado. Tu saeta de salvación. Es el rema que Dios te habló. Dígale es el sueño aquel. Que creíste que no se cumpliría. Dígale es el sueño aquel. Es la profecía aquella que te dieron. Y la creíste. Era tu saeta. Y empezaste a golpear con ella. Y el enemigo te dijo. No lo lograrás. Y soltaste la saeta. Yo estoy aquí para decirte. Retómala. Retómala. Retoma el arco. Retoma la flecha. Porque hay profeta en casa. Para poner la mano. Sobre la mano tuya. Hay una ventana abierta. Si no la viste. El profeta te lo dice. La ventana está abierta. Perú. Esta es la hora profética tuya. Dios te lo habló. Esta es la hora de tomar tu saeta. Y lanzarla. Y convertirla. No en una saeta cualquiera. Sino en la saeta de salvación. De Jehová. Levante esas manos. A veces buscamos profetas. Que nos digan. Lo que ya Dios nos dijo. Porque no hay palabra. Más contundente. Dentro de uno. Que la que le hablan adentro. Y no desde afuera. La que te hablan de afuera para adentro. Es para confirmar la que hay adentro. Porque si no tienes nada adentro. Y te hablan de afuera. Puede ser que te manipulen la vida. Y Dios no quiere que te manipulen la vida. Dios solo quiere que el Espíritu Santo. Sea el que te dirija la vida. Por eso Dios está activando. Lo profético en la gente. Los dones están allí. La palabra está en tu espíritu. ¿Qué te habló Dios? Cierra tus ojos un momento. Y repregúntate. A tu corazón. ¿Qué es lo que Dios me habló? Y te vas a acordar de tantas cosas que te dijo. El problema del pueblo de Dios es que oye a Dios hablar. Pero no apunta a lo que Dios le dijo. No lo escribe. No lo guarda. No trabaja con ello. Y luego lo olvida. Y luego lo olvida. Pero hay otros que apuntan. Y trabajan con lo que Dios dijo. Y dan pasos. Hacia lo que Dios dijo. Porque ese es tu saeta de victoria. Si tú comienzas a caminar en lo que Dios te dijo. Por eso hay mucho fracaso cuando otros adoptan la visión de otros. Porque para unos fue el rema. Para otros no fue rema. Y el compromiso de Dios con unos es diferente que con otros. Mueve esas manos al cielo. Esto es solo como un taller. Para prepararnos para la noche. Logos. Rema. Profetas. Están llenos de remas. Para situaciones particulares. Ahora mueva sus manos. Para yo ir terminando. Porque es un taller. Estoy totalmente seguro. Que segunda de Reyes 4. Cuando el siervo profeta murió. Y dejó a la viuda. Con los acreedores encima. Para llevarse a sus hijos. Por no poder pagar las deudas. Ella vino al profeta. Y Eliseo dijo. ¿Y qué yo? ¿Qué tengo que ver yo en esto? Él sabía que tenía que ver. No había forma de salir de aquel enredijo. Si no era con un milagro. El profeta era extraordinario. Pero el profeta solo nos enseña. Las cosas más elementales. ¿Sabe cuál es la cosa más elemental? Que Dios nunca te sacará. Del aprieto en que estás. Sin que tú descubras. Que la respuesta. La tenías en casa. Por eso el hombre le dijo a ella. ¿Qué tienes en casa? Porque el profeta entendía. Que Dios nunca deja a la gente. Sin el arma suficiente. Para derrotar a sus enemigos. ¿Qué tienes en casa? Una vasija con un poquito de aceite. Consigue todas las vasijas que puedas. Y llénala. Y cuando una se acabe sigue con la otra. El aceite se pudo multiplicar cien veces más. Pero ella determinó que llegaría hasta ahí. Por el número de vasijas que consiguió. Dios iba a seguir. Cuando tú le das a Dios lo que tienes en casa. El diablo perdió el partido. Por eso Elías sabiendo el asunto. Enfrentó a los profetas de Baal. Hizo la zanja de separación. Y sabiendo que era tiempo de sequía. Que no había agua para nada. Le dijo traigan el agua que tienen escondida. Y tírenla. Y como se guardaron un poco dijo. Tírenla otra vez. Su subsistencia. Su fe. En confianza. De las cosas ordinarias. Y tírenla. El agua. Lo que Israel necesitaba para ver el fuego de Dios. Lo tenían guardado. Solo quiero decirte esto. Lo que tú necesitas. Para ver un ministerio explosivo. Lleno de poder de Dios. Lo tienes en casa. Está revelado. Voy a decir algo que puede sonar muy ofensivo hermano Álvaro. Mucho gusto de verte. Es que Dios le está quebrando el yugo a Acap. Dios le está quebrando el yugo a Jezabel. Ha tenido demasiados controlados a los hijos de Dios. Que tienen sueños. Que tienen visiones. A quienes Dios les habló. Y por la estructura en la que nos hemos movido. Nadie puede hacer nada. Y hemos hecho creer a la gente. Que Dios nunca les habló. Pero aquí hay cantidad de gente. Con ministerio para las mujeres. Mujeres intercesoras. Profetas para jóvenes. Evangelistas infantiles. Evangelistas juveniles. Hay gente con sueños. Pastores en donde en su medio ambiente. Jamás podrán ser apóstoles. Porque los hombres dicen aquí no. Eso no significa que no puedas soñar. Los sueños de Dios. ¿Cuál es el arma? Contra Siria. Contra tu Siria. Contra tu enemigo. Es la saeta. Es el rema. Que Dios te reveló. No sé cómo decirte. Lo escribí en un libro mejor. Que como lo estoy diciendo. Pero yo he descubierto. Que Dios tiene una asignación. Para cada uno. Yo existo por un propósito. Y si yo lo encuentro. Y camino por él. No hay diablo que me detenga. Y cuando lo encuentro. Yo sé que es mi saeta. Y voy a golpear tantas veces. Tantas veces. Tantas veces. Que mi enemigo sea. Desecho. Levante su mano. Y cierre sus ojos. Y deje que Dios le recuerde. Que es lo que te habló. No vine para darte una predicación maravillosa. Solo para recordarte. Que Dios te habló. Y que esas palabras. Son el arma de victoria. Y en unos segundos. Cuando recuerde lo que Dios te dijo. Porque hay muchos de ustedes. Que saben lo que Dios le dijo. Saben que no lo han visto todavía. Que sus ministerios. No están ni al tobillo. De lo que Dios anunció. Y no fue que el profeta exageró. O no fue que el ángel que vino. O el sueño que te dieron. Era de indigestión. Dios te habló. El asunto. Es que no hemos usado la saeta. Como debíamos. Tómate unos segundos. Para recordar. Que es lo que Dios te habló. Y una vez que lo recuerdes. Vamos a volver a declarar. Las palabras que Dios te habló. Y de hoy en adelante. Cuando vayas a tu casa. Y cuando duermas. Y cuando te levantes. Cuando comas. Cuando camines. Vas a hablar la palabra. Es tu saeta. Hasta que se apodere de ti. Una convicción. Que se llama fe. Y entonces podrás esperar. Recibir lo que ahora. No tienes. Tómate 30 segundos. Para recordar.